Música Yo creo en el herediano Yo creo en el herediano Acarca ahora le quedan 28 años más de la condenación Yo creo en el herediano Yo creo en el herediano Yo creo en el herediano Y creo en la remontada Yo creo en el team Heredia, rah, rah, rah Yo creo en el herediano ¡Viva Heredia, papá! Yo creo en el campeón Yo creo en el 23 de los chances Yo creo Yo creo en el herediano Nosotros creemos en el herediano ¡Vamos Herediano, yo creo en la remontada! Yo creo en herediano Yo creo en mi team 3-0 3-0 El sábado Ahora sí Yo creo en el herediano ¡Seremos campeones! Yo creo en el campeón El año en que nació Yo creo en el campeón Yo creo porque me acuerdo que hace un año Remontamos una final aquí contra el Santos Le hicimos cuatro goles en un segundo tiempo ¿Por qué no vamos a poder ahora? Yo creo en la remontada Nosotros creemos en nuestro equipo Yo creo porque confiaron en nosotros como afición Y les respondimos como los grandes ¡Creemos en la remontada! ¡Ve! Yo creo en la remontada Yo también creo en el herediano Yo creo en mis compañeros Nosotros creemos en la remontada Y por eso lo haremos todo ¡No misioneros! ¡Haya viva razón! ¡Donas! ¡He vai! ¡He vai! ¡Choque! ¡No mio! ¡Choque! ¡'!